¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Stock Disponible desde el escenario del poder con las conversaciones que van haciendo sociedad entre todas y entre todos y en VIAX por la libre expresión. Hoy, día de la economía a escala humana, la o-economía, como le gusta decir, a don Marco Kremmerman de la Fundación Sol. ¿Cómo está Marco? Bienvenido al escenario del poder. Muchas gracias, Fred. Con Money. Con Money, ¿qué es? De eso vamos a hablar hoy día. De Money, directo de los grandes. Y el que se pone ahí en la mesa, o el que no te ponen en la mesa, eso, ¿no? Eso parece ser más sintomático de la realidad chilena. Muy bien, ponle mucha atención porque Marco Kremmerman viene a hablar de un estudio que hizo la Fundación Sol sobre los reales, los verdaderos sueldos en Chile. Una conversación que nace a raíz de la declaración de este caballero, Marco, mira. Un orador o un buen cosechero, por ejemplo, la cereza, puede perfectamente ganar un sueldo superior a 500, 600 mil pesos, e incluso hay algunos que superan el millón de pesos por mes. ¿Y personas que trabajan, perdón, en qué área de la cosecha? En el área de la cosecha, o sea, en la cosecha misma de los árboles que se trabajan normalmente entre las 7 de la mañana y las 1 y media, 2 de la tarde, porque lo que uno tiene que tener más o menos claro es la siguiente cifra, Paula. En Chile, el sueldo promedio de Chile es aproximadamente 700 mil pesos, 680 según la última cifra para ser bien exacto. Ya, algunas cifras de ahí, el que es el gran presidente de los grandes empresarios, de la CPC, la Confederación de la Producción y el Comercio, que agrupa a todas las entidades del gran empresariado en Chile, así que el cargo de él es muy importante, y él a su vez trabaja dentro del agro. Entonces, está diciendo que el promedio del agro puede llegar a 800 mil pesos, imagino que en una época determinada, no en la época de las cosechas, pero además dice que en general el chileno gana más de 700 mil pesos de promedio. ¿Qué te parecen esas cifras? Y entremos entonces, a raíz de esto, en el tema de fondo, que son los verdaderos sueldos en Chile, Marco Kremmerman. A ver, lo primero es el representante del gran mundo empresarial, y por tanto lo mínimo uno esperaría de quienes pagan los salarios, sepan cuánto pagan. Primer punto. Segundo punto, sus declaraciones lamentablemente están llenas de inexactitudes y omisiones. ¿Cuáles son las inexactitudes? Él cita el informe o los datos del INE, que son los que nosotros trabajamos y procesamos, son los datos públicos, todas las personas van a llegar a los mismos resultados, no hay dobles lecturas. Y él dice que el salario promedio en Chile es casi de 700 mil pesos. Dijo, y para ser más exactos, 680, 690. El salario promedio en Chile, de acuerdo a la publicación del INE, es 620 mil pesos. En primer lugar, ya. Y acá es decir, no, pero es casi, o sea, son casi 70, 80 mil pesos. El promedio. Pero el punto es que a esta altura del siglo XXI, uno esperaría que la autoridad principal de los empresarios dejara de hablar del promedio. Todos entendemos que detrás del promedio se pueden esconder poquitos salarios muy altos y muchos salarios muy bajos y por tanto, si es que lo sumamos a todo, lo dividimos por la cantidad de trabajadores, nos puede dar un valor que no es representativo de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras. ¿Y qué valor es representativo? La mediana. ¿Qué es la mediana? ¿Cuánto gana la mitad de los trabajadores? Entonces, si nos ponemos, por ejemplo, 8 millones y medio trabajadores y nos colocamos la mitad en los 4 millones 250 mil, esa mediana hoy día en Chile está en 401 mil pesos líquidos. ¿Qué quiere decir esto? Que la mitad de los trabajadores y trabajadoras gana 401 mil pesos o menos. Por tanto, esa es la realidad para la mayoría del mundo del trabajo. O sea, cuando él dice, por ejemplo, en el agro ganan 700 y tanto, está metiendo los grandes sueldos, que son los menos, digamos, dentro de ese promedio. Exactamente. Y está mezclando cosas como la informalidad, el trabajo a trato, que a lo mejor no queda registrado. Lo que dicen las cifras del INE es que en la agricultura, sirvicultura, ganadería y pesca, que es la rama donde está el agro, el promedio es cerca de 385 mil pesos líquidos. Ese es el promedio. Ese es el promedio. Y el 80% está recibiendo menos de 453 mil pesos. Entonces, cuando nos dicen que es una persona perfectamente, ojo, algo que es un detalle, trabajando un poquito menos de 7 horas al día, porque está diciendo entre 7 de la mañana hay una, una y media. Esto, todos ustedes con cifras del INE. Cifras del INE. Todo respaldado con el INE. Ahora, este mismo caballero Juan Sutil dice que hay mucha gente que prefiere trabajar en la informalidad para recibir ayudas del Estado. ¿Qué te parece a ti esa apreciación de él? A ver, obviamente esa realidad puede existir, pero esa realidad existe por los bajos salarios y por tanto no es posible que desde el representante del gran empresariado cite ese tipo de argumentos para retratar lo bajos que son los salarios en Chile o los incentivos que existen para no perder los beneficios. Sin duda, si los salarios fueran más altos, si estuvieran en sintonía con la realidad y el costo de vida chileno, esas situaciones que pueden darse se darían menos. De hecho hay un dato que es bien contundente, Freddy. Entre el 2010 y el 2019 la economía chilena creció aproximadamente un 36%. El PIB, el Producto Interno Bruto que hemos explicado en nuestros programas, que es toda la producción de bienes y servicios, todo lo que produce Chile creció entre el 2010 y el 2019 36%. ¿Cuánto crecieron los salarios según el INE? El ingreso de la ocupación principal de las personas creció un 23%. Y si uno toma el periodo de los últimos seis años, sacando un poquito parte del superciclo del cobre que contamina las cifras, entre el 2013 y el 2019 la economía chilena ha crecido casi un 20%. ¿Y cuánto crecieron los salarios? 4%. La economía ha crecido cinco veces más que los salarios de acuerdo a los datos de la encuesta suplementaria de ingresos. Por tanto, acá lo que está sucediendo es dónde se va esa diferencia. Y esa diferencia, como la hemos visto en otros programas, finalmente queda concentrado en muy poquitas manos. Y eso explica por qué Chile es uno de los países más desiguales del mundo, junto a Santo Tomé y Príncipe, República Centroafricana, Mozambique, entre otros países. El cuarto país más desigual después de tres países africanos. Así es. Si es que medimos cuánto concentra el 1% de las personas de mayores ingresos, somos el cuarto país más desigual del mundo. Algo incomprensible. Por eso es tan interesante tu sección de esto de llevar la economía a escala humana, porque la macroeconomía, siempre lo hemos dicho, tiene cifras muy lindas. Esto que acabas de decir, que desde el 2011 al 2020 crecimos en un 35%, pero claro, hay un súper ciclo del cobre esos primeros cuatro años que le tocan al primer gobierno de Sebastián Piñera, ¿no? ¿Verdad? Donde el cobre llegó a más de 4 dólares la libra. Así es. Que es algo inédito, ¿no? Cada dólar la libra va a haber mucha plata para el país. Ahora estaremos en 2 y tanto. Ahora estamos en 3,6. ¿3,6? De nuevo se despegó un real importante. De nuevo se despegó a raíz de la pandemia. Se despegó. Se despegó por eso que la gran desfortuna ligada a la minería, lo hablamos la semana pasada, han duplicado casi como Grupo Luxich, han duplicado su riqueza. Pero claro, cuando uno baja este terreno, los sueldos no han subido como ha subido el PIB chileno. Se están concentrando aún más, entonces, las riquezas. Claro, si uno ve que en los últimos 6 años la economía crece un 20%, el PIB, y los salarios reales están creciendo un 4%, según el ingreso de la ocupación principal, acá hay una distancia gigantesca, ¿no? Entre la productividad del trabajo y los salarios que le pagan a los trabajadores. Y por tanto, eso es pura desigualdad y pura deuda. Que es algo que hemos hablado en otros programas. Porque uno diría, a ver, si los salarios son tan bajos, en el caso de las mujeres es aún más grave, la mitad está recibiendo menos de 353 lucas líquidas. La mitad, perdón, la mitad de las mujeres en Chile, según los datos del INE, recibe menos de 353 lucas líquidas. Impresionante. Y los hombres, la mitad, menos de 449 mil pesos líquidos. Pero de las mujeres en Chile, la mitad de las mujeres, eso hay que repetirlo, ¿no? Por supuesto. La mitad de las mujeres en Chile, de acuerdo al INE, recibe menos de 353 mil pesos líquidos de sueldo. Así es. Están trabajando por menos de 353 mil pesos y los hombres en Chile están trabajando por menos de 449 mil pesos. La mitad. 49 mil pesos. Y esto quiere decir que hay una precariedad extendida, que se exacerba aún más en las mujeres. Y considerando que las mujeres, según la encuesta de uso del tiempo del INE, tienen una carga global de trabajo en el día mayor que la de los hombres. Si uno suma trabajo no remunerado, muy importante y vital, más trabajo remunerado, las mujeres siempre trabajan en promedio al menos dos horas más que los hombres y están viviendo con menos salarios. Entonces, cuando uno revisa, otra lista es fundamental. Porque uno podría hacerse la pregunta, bueno, los salarios son bajos porque las personas tienen poca productividad, que es el típico argumento que da desde el mundo del empresariado, cosa que no es real. Porque, insisto, si la economía ha crecido un 20%, ¿por qué los salarios crecen un 4% en ese periodo? Y nuestro piso, nuestro piso, que es el supuesto contrato social que determina cuál es el piso mínimo que le vamos a pagar a los trabajadores, salario mínimo, está por el suelo. Hoy día es 326.500 pesos brutos. Líquidos son 265 lucas. ¿Cómo podríamos vivir con 265 lucas? Un ejercicio rápido y sencillo. Si tú pagas las leyes sociales, ¿cierto? Te quedan las 265.000 pesos. Consideras que tienes que ir y volver al trabajo. Ahí ya tienes una cantidad importante de cerca de 45 lucas. Supongamos algo genérico, comprar un kilo de pan al día, te sobran cerca de 170, 175.000 pesos para arrendar una pieza. Y se acabó la meta. No, claro, exacto. Eso es. Eso es. Este estudio que ustedes hicieron ahora, los verdaderos sueldos en Chile, salarios sueldos en Chile, es un estudio que ustedes hacen hace muchos años, ¿verdad? Lo hacen año a año. Bueno, este es de este ahora, porque me imagino que está ahora hasta con gráfico, lo tienen bien explicado. ¿Dónde se puede ver? ¿En qué parte se puede ver este estudio? Está en la página web de la Fundación Sol, www.fundacionsol.cl, en la sección Estudios. Se pueden descargar todos los estudios. Lo interesante de este estudio es que corresponde a datos del trimestre octubre-diciembre del 2019. Recién como por agosto de este año, el INE va a publicar los datos del 2020. Ah, estamos hablando, antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Y esto es muy grave, porque alcanza a tomar un pequeño, pequeño reflejo de la revuelta social, porque octubre, noviembre, diciembre, y no toma nada de la pandemia. Entonces, ¿qué se espera para el próximo reporte? Que los salarios se mantengan o bajen. De hecho, entre el 2017 y el 2019, esta mediana de 401, en términos reales, eran 4,22. Bajaron 20 lucas los sueldos en dos años, la mediana. Y no teníamos pandemia, y no teníamos revuelta social, entre comillas, en el periodo extenso. Entonces, eso es muy importante de constatar. Sí, ahora, a tu juicio, bueno, quizás esto escapa un poco a la economía, ¿no? Que entra más a la sociología, pero bueno, para unir también las dos ciencias, ¿verdad? ¿Por qué las mujeres siguen ganando tanto menos que los hombres? ¿Cómo se justifica a esta altura ya algo así? Bueno, nosotros hemos hecho ese estudio. En el fondo hemos tratado de aislar los efectos que explican esta brecha salarial. Eso también está disponible en la página de la Fundación Sol. ¿Y qué encontramos? Varias cosas. En primer lugar, que los roles de género que se dan en la sociedad, esta tipificación, se reproducen en el mundo del trabajo. Vale decir, las mujeres terminan trabajando y se les ofrece trabajo en aquellas actividades parecidas a las que ellas realizan injustamente, de manera mayoritaria, en casa. Y justamente esas actividades son las peor pagadas. Y ahí tienes un punto, ¿no? Y otro punto importante, que es la brecha no explicada, podría tener que ver con una discriminación directa, ¿vale? Es decir, ante igual trabajo se les paga menos que el hombre. Después te decía que ya en la sociología, ahí estamos viendo la página de ustedes, ¿no? Verdadero, hacemos clic ahí en los verdaderos sueldos de Chile y ahí se despliega, me imagino, lo gráfico de lo cual estamos hablando. ¿Qué es lo que señala año a año este estudio? Señala que no se aprende la lección. Y esto es interesante repetirlo también, ¿no? Esto es ante la pandemia. En la última cifra del INE, que es a diciembre, el último trimestre del 2019, en el fondo, ¿no? En el fondo, claro. ¿Cómo está creciendo Chile, entonces, socialmente? O decreciendo socialmente, porque ya ahí hay que estar en el término, ¿qué es lo que es realmente un crecimiento económico, no? Como Nueva Zelanda, que lo está redefiniendo el crecimiento económico también, desde la vista de la vista del crecimiento social. Que aquí no se da esa variable, ¿no? Así es. Uno podría concluir, a partir de esta lectura, de que Chile no tiene un modelo de desarrollo. Tiene un modelo de acumulación, que es muy distinto. Y el crecimiento económico, que no es lo mismo que desarrollo humano, ni desarrollo económico, ni siquiera, ha sido un crecimiento con doping. ¿Qué quiere decir esto? Que se creció, ¿no? De manera muy fuerte, sobre todo en la primera década de los 90, donde se observaron las tasas de crecimiento más altas de la historia chilena, pero a costa de bajos salarios, a partir de la necesidad obligatoria de que los hogares se endeudaran para llegar a fin de mes, depredando al medio ambiente y todo lo que hemos observado en esta última década. ¿Qué significa esto? Que esa idea de ganar la carrera con sustancias ilícitas, permitió ganar una carrera de corto plazo. El punto es qué pasa en la maratón. ¿Qué pasa ahora? Hasta el propio Banco Central, hasta el propio Ministerio de Hacienda, reconocen sus publicaciones de que la capacidad de generar crecimiento de la economía chilena en el mediano y largo plazo es bajísima, 2%. O sea, no tenemos la capacidad de crecer en el mediano y largo plazo más de 2%, y es lo que se conoce, para hacer un poquito de educación en este espacio, como PIB tendencial. PIB tendencial es la capacidad de generar crecimiento de la economía en el mediano y el largo plazo, aislando el efecto de los shocks transitorios. Cuando nos dicen que solo vamos a poder crecer en promedio 2%, la pregunta es por qué. Y ahí hay una tesis bien interesante, que no viene ni de China, ni de Corea del Norte, sino que viene del Fondo Monetario Internacional, que nos dice que los países muy desiguales en algún momento no pueden crecer o comienzan a crecer a tasas bajas. Y eso potencialmente uno de los problemas... Que tiene su lógica, ¿no? Porque si va entrando plata, entrando plata, entrando plata, y se empieza a concentrar unos pocos, el país no crece. En cambio, si se distribuye más, obviamente que el país va a crecer más, porque va a haber más gente que está dispuesta a mover la rueda de la economía, ¿no? Eso es ABC de la economía, genera demanda interna y algo muy importante. En la medida que existen personas que tienen mejores salarios, que tienen mayor educación, esto va a ir de la mano con una diversificación de la matriz productiva, que ojalá significa mayor inversión en ciencia y tecnología, innovación y desarrollo, que Chile está por el suelo. ¿Tú eres de los que piensan que con este tratado del TPP-11 se arriesga esa diversificación de la matriz productiva? Por supuesto, aquí se ha hecho una lectura a través de mitos de los tratados del libre comercio. Hay un economista muy connotado de Cambridge, que es Ha-Yoon Chang, un economista coreano, que en sus libros permanentemente nos cuenta cómo en la historia de la humanidad, aquellos países que empujan el libre comercio, justamente recurrieron a políticas para proteger a sectores que querían desarrollar. Por ejemplo, para proteger sus industrias, generaron aranceles gigantescos. Grandesco, Estados Unidos, Reino Unido, las grandes potencias, protegeron a sus países por 100, por 200 años. Y cuando ya eran grandes, patearon la escalera, por la cual habían subido para ser grandes, y obligan a los otros países a no subir por esa escalera. Y le imponen el libre comercio. Sí, así que atención, atención con el TPP-11, lo vamos a estar mirando adelante esta semana. Es muy importante. Pero ojo con lo que se está discutiendo en el Senado, y por qué este gobierno le quiere poner sumo urgencia. Nada es casualidad, antes de que tengamos una nueva constitución. Eso es muy importante. Así que ojo con eso también. Volviendo al tema de este concepto llamado sueldo mínimo. Ustedes también han tenido una gráfica acá que habla de cómo ha evolucionado, al menos, este último tiempo, el sueldo mínimo. Y una comparación también, por supuesto, con otros países del OCDE. ¿Qué significa un sueldo mínimo en un país? Y esta pelea que se dio a cuchillazos, poco menos, para subir los 6.000 pesos, y donde el ministro Riones dice que es lo máximo que se puede hacer, no se puede subir más de 6.000 pesos a lo que se llegó. ¿Cómo lo explica este gráfico de la Fundación Sol? Aterricemos dos cosas elementales. Ya hablamos para que alcanza el salario mínimo, eso ya no hace sentido. También retratémoslo en términos bien sencillos. Con el valor del salario mínimo actual, la hora de trabajo que se le paga a una persona es de 1.693 pesos. Una persona que trabaja una hora y que recibe el salario mínimo le están pagando menos 1.700 lucas la hora de trabajo. Ahí dice, subir los 6.000 pesos es el techo, dice Riones. Eso es. Entonces, ¿qué nos dicen siempre? Hemos escuchado siempre, creciendo harto, creciendo poco, en pandemia como actualmente. No se puede. No se puede porque genera desempleo y porque Chile no tiene las condiciones, todavía no es lo suficientemente grande para tener un salario mínimo más alto. Entonces, en el gráfico que veíamos anteriormente, es un ejercicio bien interesante, porque compara a Chile con países que eran como Chile, que tenían el PIB per cápita que tenía Chile hace 30, 40 años. A ver, veamos por ejemplo, ¿cuál es el país que más se podría aproximar con la realidad chilena? Aquí todos esos países en algún momento tenían el PIB per cápita que hoy tiene Chile, en distintos años. Entonces, por ejemplo, el primer país, Holanda, en el año 1985, teniendo el mismo PIB per cápita que Chile, en ese entonces tenía un salario mínimo 3,7 veces mayor al chileno, teniendo la misma realidad. Pueden decir, no, es que Holanda es más rico que Chile. Hoy día, pero hace 35 años era igual a Chile y su salario mínimo era 3,7 veces mayor que el que hoy tiene Chile. Bélgica. El año 80, 3,4 veces. Estados Unidos, el año 66, su salario mínimo era 3 veces superior al chileno. Ahí está Francia, 2,8. Canadá, 2,7. Y Portugal, por ejemplo. Portugal, que nos gusta tanto compararnos. El 2005 tenía la dimensión, el PIB per cápita por persona que hoy tiene Chile y su salario mínimo era un 50% mayor al chileno. Ahora, estos salarios han ido subiendo aún, ¿no? Exactamente. Más todavía. Así es, así es. ¿Qué es lo que determinaron estos países? ¿Por qué ellos lo pueden hacer y nosotros no? Es que acá... Porque estamos hablando de países que han surgido también económicamente, ¿no? Ni hablar Holanda en estos, no sé, 25 años, ¿no? Desde el 85 en adelante. Es que acá opera esta idea del pacto social, del contrato social que tanto apareció en la revuelta. Nos decían, es momento de hacer un nuevo pacto social. Hay que redefinir la red del juego. En primer lugar, yo no sé cuál era el anterior. Yo no jamás diría el nuevo pacto social porque no sé quién pactó anteriormente. Y por tanto, estos países se pusieron de acuerdo y dijeron, a ver, ¿cuál es el pago mínimo que una persona que trabaje en jornada completa debe recibir en esos países? Ese. De tal forma que le alcance para sacar a su familia de la pobreza, algo muy básico, y para poder satisfacer sus necesidades básicas. Algo tan sencillo que hasta Adam Smith, padre del liberalismo económico, lo menciona en sus libros. El de la mano invisible. Exactamente. Entonces, eso está contemplado. De hecho, hay un dato bien interesante. Croacia. Croacia es un país que hoy día es igual a Chile en términos de PIB per cápita. Ahí está la gráfica. Perfecto. Ahí está. Chile versus Croacia, como partido de fútbol. Chile versus Croacia. Entonces, ¿qué sucede? Que tienen un PIB per cápita, al menos hasta el año pasado. Muy parecido, ¿verdad? Muy parecido, hasta ante la pandemia. 26.300, 27.700. Prácticamente el mismo que acá en términos de... Estos dólares comparables, se hace un ajuste, y esto era antes de la pandemia, esto sin duda puede haber cambiado. Y Croacia era un país comunista, ni mucho menos. Absolutamente. Y Croacia es bien interesante porque su salario mínimo es 73% superior al chileno. Increíble. ¿Y qué pasa cuando uno mira, de ajusto, qué pasa cuando uno mira la línea de la pobreza en Chile para un hogar promedio? Actualmente está casi en 460 lucas, la línea de la pobreza. Líquida. Entonces, ¿cuánto debería ser el salario mínimo bruto en Chile para al menos satisfacer la línea de la pobreza para un hogar promedio? 565.000 pesos. ¿Qué pasaría con las pymes? ¿Qué pasaría con un Chile que tuviera ese...? Porque siempre dicen, no, ¿qué pasa con los restaurantes? ¿Qué pasa con los pymes? ¿Cómo le van a pagar a alguien 570 van a quebrar todas las pymes? Las pymes de verdad, porque ya tenemos ahí una conversa independiente que todos son pymes aquí, pero hay pymes y pymes, como la clase media. Y hay razones sociales de grandes empresas que se disfrazan de pymes. Exacto. Hay de todo. Hay lo importante para las empresas pequeñas de verdad, como tú bien dices. Claro, que tengan cuatro trabajadores, no sé, cuatro trabajadores. Por ejemplo, exactamente, y que venden poco, es generar un plan, y para eso existen los planes que los países se proyectan al futuro, un plan gradual de un subsidio transitorio para apoyar esa subida en el salario mínimo. Ah, perfecto. Por tanto, la idea, por ejemplo... Pague algo y el Estado pague otro. Exactamente. Y cuando la economía se acostumbre a pagar salarios decentes, de acuerdo a la realidad del país, nadie está pidiendo salarios de Finlandia. Estamos pidiendo que en Chile, algo básico, Freddy, que en Chile los salarios alcancen para vivir en Chile. Claro, tiene lógica, porque si se sube el sueldo mínimo, va a haber mucha más gente que va a tener dinero para seguir moviendo la rueda en los servicios. Va a poder ir a ese restaurante, va a poder ir a ese servicio centro, o a esa discoteca, o a esa, no sé, a su esparcimiento, digamos, o a comprarse tal prenda de vestir. Absolutamente. Se va a mover la economía. Se va a dinamizar la rueda. Claro, e insisto, esto es de sentido común. No puede ser que el salario de alguien que trabaje en jornada completa no le alcance para sacar a su familia de la pobreza. Con esa esclavitud. Eso es, claro, esa esclavitud. Eso es, no hay ninguna libertad. Es la nueva esclavitud. Ninguna libertad, exactamente. Entonces, eso tan básico en Chile, hacer esa discusión, parece algo inalcanzable. Y es por eso que estamos como estamos desde nuestro mundo. Yo tengo la solución. A ver. Queridos compatriotas. No sé si se ha dado en otros países, pero es de lógica. Así como yo creo que la educación pública se mejora obligando, obligando por ley, a que los altos cargos del Estado tengan a su hijo en la educación pública y se atiendan también en salud pública. Y yo creo que los sueldos de los grandes dignatarios y dignatarias de una nación, ¿no? En el escalafón fiscal, sean pagados de acuerdo a sueldos mínimos. O sea, los diputados, diputadas, parlamentarios y generales debían ganar una cierta cantidad de sueldos mínimos. El presidente de la República debiera ganar cierta cantidad de sueldos mínimos. Como, no sé, el conchalot de la República, los jueces de la República, ¿no? Porque eso nos transparentaría, obviamente, cuáles son las diferencias. Porque si estas diferencias sociales parten desde el Estado, ¿qué queda para el sector privado, no? Absolutamente. O sea, de hecho... No sé si existe nuestra parte, digamos, pero... Sí, o sea, hay ideas en ese sentido. No sé si recuerdan la discusión sobre disminuir la dieta parlamentaria, que está cerca de 9 millones y medio. Yo entiendo que aún no se lleva a cabo con esa actitud. Si uno revisa la diferencia entre la dieta parlamentaria, antes de este ajuste, que no sé si se ha hecho o no en términos concretos, y el salario mínimo, está en torno a 30 veces, ¿no? Vale decir, nuestros congresistas ganan 30 veces más que el salario mínimo. No sé si... Pucha que cambia el mono, ¿no? Cambia el mono. ¿Cuánto gana un diputado en tu país, diputada? Bueno, gana 30 veces más que lo que gana alguien del sueldo mínimo. Es que eso es. Pucha que se transparenta. ¿Y qué pasa? ¿Cuánto gana el presidente del Banco de Estado? Sueldo pagado por todos nosotros. Así es, mucho más. 60 veces, entonces, porque gana el doble que un doble. El presidente de Codelco, mucho más todavía. Hoy, el presidente o presidenta, el cargo, digamos, del Banco de Estado, gana 60 sueldos mínimos. Y el de Codelco, el de Banco de Estado, TVN, mucho más que 30, 40, 50 salarios mínimos. El secretario del Senado no va a hablar. Pero el punto es el siguiente. ¿Qué pasa en los otros países? Cuando uno ve la política comparada, uno encuentra que la mayoría de los países, con la cual tanto nos gusta compararnos, los congresistas ganan menos de 10 veces el salario mínimo. La brecha máxima no supera las 10 veces el salario mínimo. Entonces, eso tendría dos incentivos. Una regla de 10. Lo hace sentirse parte del elite, que lo quieren cambiar después, para que no la cambien. Y la argumentación de que si se le paga menos, van a llegar gente menos preparada. La gran pregunta es, ¿qué pasó? Que se necesitan 9 o 6 millones de pesos para que no se pueda ejercer un cargo público. Y el otro punto interesante es que habría incentivos para que esos sueldos se regularizaran en relación a la realidad chilena y para que el salario mínimo subiera. Porque si me dicen, tú vas a ganar 10 veces el salario mínimo, hay incentivos a que suba el salario mínimo y que no baje tanto, por ejemplo, la dieta parlamentaria. Don Marco Kremerman, siempre es interesante hablar con usted y sobre todo por estos gráficos, ¿no? Economía a escala humana que la Fundación nos pone así, en la cara, ¿no? Con los reales sueldos. Que lo escuche Don Juan Sutil también esto, ¿no? Que saque nota y que se meta a la página fundacionsol.cl Gracias, Marco, que estoy bien. Gracias, Freddy.